El ritmo Es de Monterrey Para el mundo 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 Es de Monterrey 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 Pensé que ya se había acabado el video pero no Miren ahí les estoy mostrando el famoso servilletero que está en el tecnológico de Monterrey Bueno ahí ya es el campus Monterrey, el tech de Monterrey Ahí trabajé yo varios años amigos cuando era joven Y bueno les quise dar como un tour de las principales avenidas de mi Monterrey querido Aquí vamos sobre la avenida Eugenio García Sadaún que vamos a retornarnos hacia la avenida Constitución Y pasamos por el río de Santa Catarina pero a ver espérame todavía no llegamos Aquí ya estamos dando vuelta para agarrar la avenida Constitución Esos edificios que están viendo ahí son hospitales de la clínica del IMSS Ahí se llama GINE que es especialidad para la mujer donde se alivian las embarazadas Está la clínica 33 ahí en esa clínica de especialidades Ahí falleció mi mamá amigos Aquí ya vamos sobre la avenida Constitución que está en el mero centro de Monterrey Nada más que como ya era tarde, creo que eran como las 6 más o menos Pues nos pescó el tráfico Ya el tráfico acá en Monterrey está tremendo Miren esa que se ve ahí es una línea del metro En la 2 y de su lado izquierdo están construyendo otra línea del metro Que se va a dar hasta el municipio de Santa Catarina Bueno seguimos Sobre la avenida Constitución Y miren aquí está el famoso Rey del Cabrito Creo que ahorita no estoy muy segura Pero creo que está cerrado Pero les digo no estoy muy segura Pero está sobre la avenida Constitución En una que viene siendo la avenida principal Una de las avenidas principales de la ciudad de Monterrey Y es muy famoso ese restaurante Aquí seguimos, seguimos y seguimos en Constitución Porque vamos a dar vuelta hacia otra avenida principal Que es la avenida Cuauhtémoc Y ya esa avenida pues también les digo Es también una de las principales avenidas De aquí de la ciudad de Monterrey Pero como nos agarró el tráfico Les comenté hace rato que nos agarró el tráfico Está tremendo el tráfico aquí en Monterrey amigos Y más si está lloviendo Créanme Miren ahí ya vamos llegando Aquí ya andamos dando vuelta Para la avenida Cuauhtémoc Y así ya nos vamos todo derechito Todo derecho, derecho, derecho Para llegar a mi casa amigos Bueno yo vivo en el municipio de Apodaca Pero estoy en los límites De San Nicolás y Escobedo Pero más para el rumbo de San Nicolás Del otro Perdón San Nicolás viene siendo otro municipio Del estado de Nuevo León Aquí ya vamos les digo Sobre la avenida Cuauhtémoc Y pues van a ver este Muchos establecimientos Comercios Comercios Edificios De todo un poco también hay aquí Aquí ya pasamos la avenida Cuauhtémoc Y ya se hace la otra avenida Que se llama Alfonso Reyes Sobre esta avenida amigos Está la famosa Bueno la fábrica famosa De cervecería Cuauhtémoc Este más adelantito Le tomé video para que vean Bueno ya desde aquí empieza O sea como que ya de cervecería De su lado izquierdo Es un museo Y ahí te regalan cerveza Ahí ya estás viendo lo que Es cervecería Cuauhtémoc De tu lado izquierdo Y seguimos Miren ahí va Ahí va Todo eso es la fábrica De cervecería Cuauhtémoc De tu lado derecho Es otra fábrica Y Más adelantito Esta otra fábrica Que se llama Crown Que antes era Famosa Fábrica en Monterrey Ahí trabaja mi esposo amigos Este En esa fábrica Ya tiene 30 años Trabajando él ahí Y Aquí de su lado Igual derecho Ahí es el parque Donde yo Entro Para ir a la clínica Ahí hay más salones Y pues acá de este lado Está la Cruz Roja Y Un car junior Y más adelante Está también la famosa Monumental De Monterrey Donde Hacen corridas De toros Después Después bajamos Por este paso Desnivel Amigos Y Adelantito De su lado Derecho Van a ver La fábrica De Coca-Cola Más adelantito Miren Ahí de su lado derecho Donde está el puente De su lado derecho Ahí está la fábrica Coca-Cola Esta es una estación Del metro Y pues aquí seguimos Esta ya es La avenida Principal De San Nicolás Que viene siendo La avenida Universidad Bueno Una de las avenidas Principales De San Nicolás Que viene siendo La avenida Universidad De su lado izquierdo Eso que se ve Es lo de la línea Del metro Y más adelantito De su lado Izquierdo Está Este Un campo militar Que también Hay Escuelita Ahí Este Ahí está El campo militar Más adelante Está el estadio De béisbol Pero del lado De este lado De la avenida Universidad No se ve Se ve De la otra avenida Barragán Miren Ese es El campo militar Más adelante Les digo Está el estadio De béisbol Pero casi no se ve El que se ve más Es el Es el estadio Universitario El estadio De los Tigres Y pues Ahí está Todo lo que viene Siendo la Universidad Autónoma De Nuevo Líder Y del lado Derecho Arriba Pues es La línea Del metro Que llega hasta Sendero Que es la última Estación Que llevia Viene siendo Escobedo Casi no se ve El estadio Amigos Porque no No le pude Tomar bien Nada más Sale la cara De mi esposo Por ahí se ve Poquito Miren De su lado Izquierdo Se ve poquito Lo del estadio Eso ya es Este Les digo Ya es la Universidad Las facultades De la Universidad Autónoma De Nuevo León Y pues Aquí seguimos Sobre la avenida Universidad Esa es una Estación del metro Que viene siendo La estación del metro Universidad Y seguimos Derecho Vamos a pasar Por un Desnivel Puentes Desnivel No Por un Por abajo De un puente Y ahí dice Este Con letras San Nicolás Porque Entras A lo que viene siendo El centro De San Nicolás Y ya De ahí Falta como Unas Veinte minutos No Una media hora Para llegar A mi casa Para llegar A mi casa Este Creo que ya no Les grabé Pero igual Este Ahí les Ahí les grabé Todo esto Que era lo que yo quería Eh Ya entrando A San Nicolás A lo que viene siendo El centro de San Nicolás Amigos Este Ya Ya siento Que estoy en mi rancho Bueno Ahora si Creo que ya Ya fue todo Amigos Por este video Los dejo Y Nos vemos En un próximo videito Cuídense mucho Miren Ahí dice San Nicolás Bye Y El tráfico Amigos Miren El tráfico Ay no Que horror Que horror Dios me lo Los bendiga a todos Bye Bye Chau Gracias por ver el video.